Está creciendo el nivel, los valores de miopía en los pequeños, ¿esto es así? Sí, realmente esto es así, el tema del uso de la tablet, de la tecnología, obviamente que va a hacer que los chicos se acrecienten más la vista, ¿sí? Está esforzando mucho la vista y a corta distancia, es lo que entendemos. Sí, 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 tal cual. Siempre igual en los niños, siempre vamos a tener de lejos, y en lo que es mayores de 40 va a ser la presbicia de cerca. Bien. Ahora, volviendo al tema de los chicos, a veces esto se puede detectar en la escuela, cuando los chicos por ahí no ven bien de atrás, no pueden copiar del pizarrón, ¿y ese es un índice de que tienen que visitar y por ahí van a usar lentes? Claro, sí, totalmente, ven borrosos, van a tender a acercarse, van a tender a frotarse los ojitos, esos son indicios de que hay alguna molestia, por eso los controles periódicamente con el oftalmólogo. Bueno, a veces dicen, no, yo no quiero usar lentes, los chicos no, pero hoy la tecnología, la modernidad hacen que los marcos de los lentes sean muy ávidos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, hay de diseños, hay suples flexibles como para los más chiquititos, sí, cómodos. Y otra cosa que por ahí uno no toma en cuenta, es los días donde hay mucho sol, o alguno que va quizás a la nieve, o tiene un fondo muy blanco, la protección de los lentes para sol también es importante, ¿en grandes y en chicos? Sí, totalmente, los anteojos que se venden en las ópticas son todos con protección, sí, algunos tienen todos protección UV y algunos son polarizados, en el cual descansa mala vista. Y lo que hace que filtre un poco la luz solar o esos reflejos, ¿verdad? Claro, tal cual. Bueno, hablemos de precios, un lente, o sea, para un chico que por ahí es recetado, para la escuela, ¿no? Por esto del tema de las pantallitas, ¿qué precio tiene? Y aproximadamente alrededor de entre 45.000 pesos podemos encontrar un armazóncito con cristales, sí. Por ejemplo, un precio para aquellos que, bueno, tienen que cuidarse del sol, del filtro UV que decías recién, ¿qué precio tiene? Y anteojitos de sol a partir de 35.000 pesos para arriba, va.